Estar reunido hoy aquí en esta noche y compartir un sábado más con mi familia, que es Jovena Econquística y de la familia. Te damos gracias por el don de la vida y el que tú nos dejas disfrutar cada día. Por su comunidad, por la juventud, por el bienestar de todos nosotros, cada uno de ellos, saludos y queremos que nos quede. Tal es un poquito, Señor, para que no mantenemos esta ocupación de todos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos amólicos, que podamos comprender que nos vamos a tratar. Te pedimos también, Señor, que nos sigamos diciendo y que sigamos en los santos de todos nosotros. Te pedimos a los latas del don de Jesús. Estoy grabando, yo conmigo. Y le pagué. El espacio de la pared estaba así. El espacio de la pared estaba así. El espacio de la pared estaba así. alto la única que trabaja en la casa esa muchachita que ustedes ven ahí repitió 3 veces y esa que viene esa repitió 3 también y el perro de ricky y el pavo feliz navidad estamos trabajando en el pavo de ahorita así que vamos a ver chau Alberto, yo llamo Papi yo llamo el pavo una vez a quien? como tu ya otra vez no ves más no ves más no ves más ya no ves más vamos a ver vamos a ver no 3, 2, 1 ¡Tenemos la bolita! 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 ¡Tenemos la bolita!